Chico, 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 voy a cantar A Dios niño celebrado Señor, lloré de Dios Señor, lloré de Dios, que lloré de la panza Canto, canto la alegría A Dios niño, a Dios de María A Dios niño, a Dios de María Yo contento, voy cantando, adiós niño, celebrando. Estoy contento, voy cantando, adiós niño, celebrando. Todo es un saludo de su día, todo es un saludo de su día. Estoy contento, voy cantando, adiós.